Dale, tome, tale, 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 to Estoy en ruling, no tengo que pensarlo, no puede ser más mósfera, tú sabes que la jalo. Redita mi cuenta como doscientos palos, a la Ferrari tira un 15 pa' mandar a bajarlo. La Loli chusquiteo activo con los metales, la Chanti con la prenda, con la planta y los pedales. Tienen que entregarle lo que tú sabes que te sale, no puedes divariarme, chúpame los genitales. Ya estoy hablando mucho, con montamela pura, ya estoy como de este, cobrándole la factura. Yo lo que estoy así, calado de los pies a la cabeza, y dice mi nombre, es que el sonido es beso, mamá cueva. Metales, 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 yo creí de un chusquiteo activo con los metales. Metales, metales, yo creí de un chusquiteo activo con los metales. La Loli chusquiteo activo con los metales. Metales, 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 hay Chanti con la prenda, con la planta y los pedales. Metales, 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 weights, de Chucky Teo activo con los metales. Tomé tales, tomé tales, tomé tales, tomé tales, tomé tales, tomé tales, tomé tales. Hay cantos con la prenda, con la planta y los pedales. Tomé tales, tomé tales, tomé tales, tomé tales, tomé tales. Hasta juega lengua el gilet. Los tigueros y los cueros son míos, ¿qué fue? Bájala pa' calero cuando tú quieras prender. Todo frío con los monos, le pusimos eso y le dimos otra vez. En pastillas, ruletas, dando carpetas. Como una seta entre la teta. 24-7 en la calle andamos ruletas. Enganché en un guset como el lobo en la mansueta. Tu chaca lento en una octava. Te amulito en el beso pa' que la nota me suba. La montura del año, mejor o menos sudan. Ya me dieron la pizza y ustedes son mudes. Senga tu mierda. Hay que decítelo. Dalos de Chucky Teo activo con los metales. Hay chanti con la prenda, con la planta y los pedales Danos de chusquite o activo con los metales Hay chanti con la prenda, con la planta y los pedales Hay que decírtelo El mejor libra por libra, Kimbo Loba, el rey, el dulpe, la bestia, villana La perversa Con la perversa La perversa Con villano Más mala que la madera de Ikea Dime, Bu Loba Drago de billete en olla B-Kri De Draco tiene eso, tú sabes que me sale Principiante Jester El niño intrépido Daco y mi Kri